El día viernes el agente de Central nos invitó a lo que fue la presentación de las nuevas camisetas del equipo de fútbol para este 2024, tanto de las chicas como de los chicos, del equipo masculino como el femenino, mientras compartimos algunas imágenes de esta nueva camiseta. Ya después vamos a estar compartiendo una breve notita que hicimos en la ocasión. Bueno, obviamente la presentación de la nueva indumentaria que cuenta con, por supuesto, el auspicio de la Mutual del Club Central San Carlos, como ya es una costumbre, año tras año la Mutual siendo sponsor del equipo centralista. Este nuevo diseño con el apoyo de la gente de Sublime, de la marca Sublime, que es la que justamente diseñó esta camiseta y es la que le da forma, la que le da vida a estos nuevos colores rojo y negro que va a defender Central en esta temporada 2024 y también con la camiseta blanca alternativa. Bueno, esta presentación que fue el día viernes y justamente sumando a esto de la presentación, más adelante por la noche también nos pegamos una vueltita porque se realizó la presentación en el Zoom Raúl Ferrari, la presentación en la cancha, en el Rogerio Fedele, había sido a los medios de comunicación, la presentación formal ante la gente, ante el público, ante todo lo que tiene que ver con la familia del fútbol de Central. Fue por la noche en el Zoom Raúl Ferrari, allí se desarrolló una peña, la peña de fútbol, siempre se desarrollan peñas para de alguna manera tratar de reunirse, toda la familia de los clubes. Bueno, en este caso el fútbol de Central se reunió en esta peña con una muy buena presencia de gente, 180 personas según estuvimos viendo, las casi 200 las que estuvieron presentes ahí en el Zoom Raúl Ferrari, disfrutando de una buena comida y después se realizó la presentación correspondiente de las remeras y bueno, de las camisetas. Bueno, justamente la expectativa grande que hay con lo que tiene que ver con la participación de Central este año en materia competitiva, siempre cuando se presenta la camiseta de alguna manera empieza a generarse expectativas por lo que va a ser el año que comienza. Y bueno, en este caso le pasa a Central, también le pasa por supuesto a todos los clubes, pero bueno, lo puntualizamos en Central porque realizó justamente la presentación formal, los medios de comunicación fuimos invitados y bueno, justamente quería compartir estas imágenes que estuvimos tomando el día viernes en el Zoom Raúl Ferrari con esta peña y bueno, más temprano con la presentación entre los medios de comunicación que se desarrolló en el Estadio Rogelio Fedele, el lanzamiento de esta nueva indumentaria, de esta nueva camiseta que defenderán los jugadores y jugadoras de Central en este 2024.